Bebé, yo sé que estás trabajando, pero necesito que llegues ya, por favor No aguanto más Yo no sé ni cómo, pero la tengo aquí Tumba de mi pecho, me siento frágil Tengo miedo de no ser suficiente pa' ti Era la princesa, papi, pero ahora eres mi reina Me llevas al cielo, me quitas todas las penas Estás bonita hasta cuando te despeinas Después de hacerlo, cuando tu cuerpo tiembla, sé que te pones tierna Por eso eres mi reina Me llevas al cielo, me quitas todas las penas Estás bonita hasta cuando te despeinas Después de hacerlo, cuando tu cuerpo tiembla, sé que te pones tierna Bebé, yo me conformo con que estés ahí Cuando el sol está a punto de salir Va a escucharte respirar, va a escucharte gemir Mi corazón estaba roto y por ti volví a latir contigo Tú es una aventura y a mí me gusta el peligro Tú eres libre y si te leo, siempre te descifro Cuando no estás siento que me desequilibro Y pa' qué mirar pa'l lado si contigo es que yo vibro Tan bonita que asusta Porque estás conmigo, mi mente siempre pregunta Yo que juraba que estaría solo, pues resulta Que dormir sin ti ya no me gusta Tan bonita que asusta Porque estás conmigo, mi mente siempre pregunta Yo que juraba que estaría solo, pues resulta Era la princesa y papi, pero ahora eres mi reina Me lleva al cielo, me quita todas las penas Estás bonita hasta cuando te despeinas Después de hacerlo, cuando tu cuerpo tiembla Sé que te pones tierna Por eso eres mi reina Me lleva al cielo, me quita todas las penas Estás bonita hasta cuando te despeinas Después de hacerlo, cuando tu cuerpo tiembla Sé que te pones... Sé que te pones mal y que rezas cada vez que yo cojo un vuelo Sé que esta vida no es pa' ti, pero no pongas freno No quiero perderme nada por la culpa de tu miedo Era la princesa y papi, a tu papi, lo vas a vuelo Perdóname, cabe error, deje sin pétalos la flor Si no tuvieras nada, tú me querrías o no Estarás conmigo hasta el día que pierda la voz Cuando arruga y cana no recubran a los dos Me desnudo contigo, te dejo que dé mi corazón Discutimos y te deis la razón, sin tener razón Siempre que me ve llevo una nueva Jordan Foy Te compro en el aeropuerto de Gaili Cometiclo Por ti lo doy todo, Dios se inundió Cuando estás lejos, dejo de ser yo Era la princesa y papi, pero ahora eres mi reina Me llevo al cielo, me quita todas las penas Estás bonita hasta cuando te despeinas Después de hacerlo, cuando tu cuerpo tiembla Sé que te pones tierna Por eso eres mi reina Me llevo al cielo, me quita todas las penas Estás bonita hasta cuando te despeinas Después de hacerlo, cuando tu cuerpo tiembla Sé que te pones Sé que te pones Yo no sé ni cómo, pero la tengo aquí Toma a mi pecho, me siento frágil Tengo miedo de no ser suficiente pa' ti Eres la princesa y papi, pero ahora eres mi reina Me llevo al cielo, me quita todas las penas Estás bonita hasta cuando te despeinas Después de hacerlo, cuando tu cuerpo tiembla Sé que te pones tierna